vamos pop it que bien se siente hizo el pro del pop it clac 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 ahora del otro lado a ver se te va el tiempo se te va el tiempo vamos vamos 29 30 31 32 y fue la hija 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 la 42 ahora sigue la ley la ni tú cuánto ley la ni vamos a empezar vas a empezar en 50 1 2 y 3 1 del pop y y yo vamos 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 a ver quién es el más rápido y es el más rápido yo sería el pro del pop y mamá yo soy pero del pop y mamá a ver nada con uno con uno ya ya lo volteaste los dos y vamos a hacer un vídeo de bulso mamá se me hace que ya lo voltearon 40 anda le 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 vas a perder mamá perdió porque el mono bajó